Partieron, la Fortunata por fuera en la delantera más abierta, Dulce Carla por el centro, gana terreno, Soy Gringo. Dulce Carla por fuera en el primer lugar, es una luz, pasa al segundo, al tercero, Soy Gringo, cuarta la Fortunata en el quinto, Juliana por los palos, sexto lugar por fuera, levanta Piqué. Black Dreamer en el último lugar a cuatro cuerpos, pasan los 800, va igualando, es una luz, dos iguales con Dulce Carla. Juliana, comienzan a girar la curva, el tercero, Juliana por los palos, en el cuarto a la ventaja, Soy Gringo, en el quinto por fuera, pescueso, levanta Piqué, entrando a tierra derecha. El penúltimo, la Fortunata, sigue en el último Black Dreamer, es una luz en el primer lugar, Juliana en el segundo, el tercero por fuera se ubica, Soy Gringo, en frente a los 300, es una luz, en el primer lugar, segundo Juliana, tercero, Soy Gringo, el que toma el lado interior de la pista, en el cuarto, levanta Piqué, en el quinto, la Fortunata, en el sexto, Dulce Carla, 100 metros finales, es una luz, sigue en la delantera, segunda Juliana, tercero, Soy Gringo, cuarto, levanta Piqué, es una luz, mantiene el primer lugar, tres cuartos cuerpos, medio cuerpo, es una luz, gana la segunda carrera, el segundo para Juliana, el tercero, Soy Gringo, cuarto, levanta Piqué, en el quinto, la Fortunata, penúltimo, Dulce Carla, en el último, Black Dreamer. ¡Gracias!